Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra de San 2. Crack, deja tu like ya de allá si crees que el equipo de Tigres vencerá a Santos. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes crack, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 10. Y el día de hoy el equipo de Tigres recibe en cancha el estadio universitario a Santos. En punto de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los dirigidos por el Duca Ferretti. No andan nada bien. Esto amigos, debido a que su último partido que jugaron en el Volcán fue contra Chivas y en esa ocasión lo perdieron. Y para Cormo Cracks, la jornada pasada, no lograron sacar los 3 puntos cuando visitaron al equipo de León. Y es por ello amigos, que les urge sumar de a 3 puntos, sí o sí. Y cuando reciban al equipo de Santos, tratarán de hacerlo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Santos Laguna. Otro equipo que está bastante necesitado, viene de perder la jornada pasada cuando recibieron al equipo de Pumas en el TCM 2 a 1. Y ahora cuando visiten el estadio universitario, tratarán de sacar los 3 puntos. Cracks, el equipo de Tigres actualmente se encuentra en la posición número 10 de la tabla general con 11 unidades. Mientras que el Santos Laguna se encuentra en la posición número 14 de la tabla general con 9 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Santos correspondiente a la jornada número 10, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ICTB y tu DN, en este caso será el Canal 5, a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides poner tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, nos vemos para un próximo video.